La preocupación y el repudio a la deuda que hay desde la Nación hacia la Universidad que asciende en un periodo desde noviembre del año pasado hasta ahora a prácticamente 54 millones por dos aspectos principales que son gastos de funcionamiento, todos los requisitos básicos para que la Universidad funcione y desarrolle todas sus actividades y alrededor de 14 millones por programas especiales que se han cortado. Eso es lo que dio a conocer la Universidad, es lo que en el último superior manifestaron las autoridades, mostraron un cuadro de los ingresos que se están debiendo. Es una situación muy alarmante y en el comunicado conjunto de la coordinadora quisimos expresar eso, además de el freno, por ejemplo, la preocupación por el freno a la licitación de la obra de las 16 aulas y laboratorios, el freno para programas de capacitación para docentes y no docentes, la misma situación que se está viviendo con la apertura de la negociación paritaria donde la Secretaría de Política Universitaria no hizo ninguna oferta, entonces todas esas cuestiones quisimos volcarlas en un comunicado que por suerte está teniendo mucha difusión y lo están compartiendo muchos miembros de la comunidad universitaria. Estamos en una etapa muy sensible del año lectivo, empiezan un montón de ingresantes que llegan a la universidad, hay que asignar las becas de residencia universitaria, hay que poner en condiciones y todo lo que tiene que ver con las becas de ayuda económica, se resienten por la falta del envío de este presupuesto, así como un montón de cuestiones, como son los arreglos que faltan hacer en el comedor, que ya empezaron el año pasado, y un montón de cuestiones básicas que la universidad no va a poder estar ejecutando y hoy por hoy esta situación es alarmante y es una afrenta a la educación pública de la universidad. ¡Gracias!